La playa La playa La playa Y yo admiré su boca que no hablo mentiras La nueva historia hoy se escribía Un bello idilio recién nacía Le hizo una guirnalda con puras bugambillas La puso en mi frente Yo me sentí divina Me convirtió en su reina y me llevó en su barca Vivimos a lo lejos del puerto de Vallarta Oímos de las olas un canto dulce y suave Y vimos las gaviotas, mis consentidas aves volar Y al ritmo de la barca yo me entregué en sus brazos Y me perdí en el verde mirar de sus ojazos Vimos el sol ponerse Vimos oscurecerse Y de un momento a otro el lucero apareció Nos vimos en silencio Pedimos tres deseos Dos se me concedieron Y el otro aún no Hoy mi deseo es Estar en esa barca Volver a estar en el edén Del puerto de Vallarta Hoy mi deseo es Estar en esa barca Volver a estar en el edén Del puerto de Vallarta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah, ah Gracias por ver el video.